1. ¿Cómo llegamos a esto? Y estamos obligados a decir y hacer muchas cosas que nos satisfacen las innumerables consecuencias que podrían ocurrir. Cada vez que llegamos a ese marco de reflexión, el momento está preñado de oportunidades para aprender. Y una buena disculpa salvará el día. 2. ¿Debo aceptar esto? 3. ¿Debo aceptar esto? 3. ¿Quieres decir que no lo hemos resuelto esto ya? Para una pareja, el hecho de que un problema en particular no se resuelva a su satisfacción debería ser evidencia suficiente de que no es la única parte que necesita estar satisfecha. Me pregunto qué podría pasar si esta pareja afectada piensa por un momento cómo es ser la otra persona. 4. ¿No puedo creer cuántas veces hemos peleado por esto? 5. Vinculado con lo anterior, esta es la época en que estamos exasperados en el matrimonio. La exasperación a menudo ocurre en el matrimonio. 5. ¿Dónde no podemos comenzar a pensar que nos hemos casado, que alguien es fácil de entender y aceptar? Hay momentos en todas las relaciones de pareja en que uno o ambos cónyuges son incrédulos de que cierto asunto sigue causando problemas. 5. A través de temporadas de exasperación tenemos el desafío de crecer personal e interpersonalmente. 5. ¿Por qué no has cambiado? Todos los que ven esto deberían ser capaces de ver el problema de inmediato. Pero muchos no lo harán. No hay nada de malo en la pregunta si cambiamos la palabra tú, por yo, decir, ¿por qué no he cambiado? 6. Esperar que el otro cambie es a menudo la manera incorrecta de hacer que la relación pueda crecer. Sin embargo, hay una advertencia. 7. Todas las relaciones de pareja presentan conflictos, no debes olvidarlo. 7. Sé perfectamente lo difícil que es pasar por una separación y ruptura, por eso mismo quiero ayudarte. Accede ahora mismo a información exclusiva para ti. La estrategia más seria, inteligente y real, para recuperar a tu ex. 8. Esta estrategia está adaptada para hombres y mujeres. Haz clic aquí abajo en la descripción de este video. Y por favor, no te olvides de suscribirte, comentar, un me gusta, y compartir el video. Gracias.